Y le dije, jefe, si no me del aumento, me voy ¿Y qué te dijo? Nada, aquí me tienes Ay, Puchito Mami, papi, ¿se pueden quedar a dormir mis amigas? Claro, mija Pero que no hagan bulla, mi amor ¡Ey! Salió a ti Ay, tu ternura, Puchito También se pueden quedar mis amigos ¡No! Ay, bueno, nada de escándalos Y nada de ver cosas sucias Ya te reviso el cuarto ¡Sí! Salió a tu taita ¿Tu hermano? Sí, pero ya salió de la cárcel Es un ladrón Oye, me gusta tu ñaña ¿Qué te pasa? ¿Ves mi ñaña? Oye, Dome Creo que me gusta tu hermano ¡Qué asco! Mi hermano es un puerco ¡Huelan, huelan! Oigan ¡Huelan, huelan, huelan! ¡Qué asco! ¡Loco! Ay, qué lindo que es Jean Prefiero a Jungkook Yo prefiero harem ¡Bien! Oigan, ¿se acuerdan de que les dije Que mi papá tenía revistas para adultos? Ajá ¿Quieren ver? ¡Ay! Sí, 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 sí Oye, Wanda ¿Pero qué niña foto? Son puras letras Deja ver Ley orgánica de régimen tributario ¿Qué? Es lo más adulto que encontré En esta cama Se murió mi abuelito ¡Ay, qué miedo! En esta cama se cagó mi abuelito ¡Qué asco, ve! Mi ma dice que el avocato es un buen exfoliante ¿Qué es un exfoliante? Ni idea A ver, niñas A dormir Ay, pa Un ratito más, ¿sí? Bueno Una hora, nada más ¿Ya? Gracias, pa Gracias, señor García Ya, mis angelitos Public report Carajo Ya basta de acerbulla Duerman Pero, mam ¡A ellas! No Le disparé, pum, pum ¿Qué, revancha? ¡Ahhh, mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Los niños nos pegaron! ¡Besos macabero! ¡Mami, espérate! ¡Les dije que se vayan a dormir temprano! ¡Les voy a llamar a sus papas y les voy a decir que les vengan a ver! ¡Mami! ¡Ah, no, no! ¿Y tu caita? Todo lo que nos hizo... ¡Es la c*** de tu hermana! ¡No, no, no! No te pierdas el último episodio del reto General Tire. ¡Azclica aquí! ¡Azclica aquí! ¡Azclica aquí! ¡Azclica aquí!